Deseando que Dios les bendiga siempre a día 19 de junio del 2020, les saluda a su siempre amigo Rey Castillo y esto es el panorama ambiental de la región manzanea del estado de Chihuahua, país de México. Pidiendo de gran favor cuidemos el agua, sobre todo no tiremos basura, así como también conservemos los bosques. Muchas gracias por su valioso tiempo y amable atención. Hasta pronto.